Hola familia, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video y en esta partida me toca jugar con doble vector y vamos a ver si lo encontramos en esta partidita. Ya jugué varias partidas y no encontré de la doble vector pero me hice buena skill, pero ahora el tema es doble vector y vamos a ver si lo encontramos en esta zona que se tiró mi dúo que es en Catulistivo aparece y no estoy viendo a nadie, no se cayó nadie con nosotros así que vamos a lootear tranquilito, a ver si lo encontramos en la doble vector mientras tanto me llevo todo esto que están encontrando por acá me llevo esta monedita que me va a seguir para comprar una lista de eliminación, me llevo la MP40 me llevo este cohetito también para romper las paredes, a ver si encontramos o si no cuando yo veo un trombo, te rompo el pie con las trombo, escuchate, escuchate ya me voy a llevar todo esto, unas vaselitas, perfecto, no hay doble vector por en cuando si no hay doble vector, te rompo el pie con las trombo, escuchate vamos a ver si encontramos por acá vamos a ver encima que hay tampoco hay acá una armita de doble vector oh si no, la partida perfecta tiene que ser, esta es la niña, por fin encontré la doble vector me duele dejar ahí la trombo, pero voy a marcar a ver si mi dúo viene a agarrar porque si un enemigo viene a agarrar, me va a hacer y me va a romper el pie, y yo no quiero eso ahora vamos a llevarnos todas las balas de smg que encontramos por acá familia y después vamos para el rush espera mi capa, espera mi capa, voy a comprar primero una lista también me voy a llevar esto gratis, y ahora si, let's go familia a ver si me lleva hasta allá pero creo que se va a ir acá en el bunker porque veo que él tiene la llave perfecto yo me voy por acá porque soy inteligente, porque va a querer cerrar la pared hay gente que quiere parar en el bunker y cuando vos quieras entrar te encierra con la pared, no sé por qué no está abriendo parece que no quiere que yo agarre el primero, por eso no quiere abrirme nada no quiere abrir ese loquito, que le está pasando mira, mira, ahora viene ese cámara la abrí amigo, dale mi capé no quiere abrir dame la llave, dame la llave entonces a 20 segundos falta para que se abra yo pensé que no quería abrir porque no quería que yo agarra la cosa por allá hay gente tengo que darme un cambio más, uno para acá, quiero este mocavicio eléctrico ahí le quito la habilidad salto eléparo, aprovechado salto eléparo baje uno, me viene de frente el otro eliminado oh sí, querido, me la llego todito oh sí, querido, me la llego todito también espectacular, killísimo acá familia hey, hey mira, mira, mira piense que hay gente acá no, hay gente acá está loquito este dedo que me tocó me llevo otra lista más no, primero me voy a llevar un chalequito del cuarto, que está por acá también me voy a llevar este portal esto es gratis, puedo llevar doble, perfecto. Y la lista de eliminación que marqué, era que me marcó en Vimassati, por eso no compré otra lista, porque no te puedo creer de salir estafado, pero parece que estaba ya encima de Vimassati, entonces vamos a ir por allá, primero voy a grabar una lista que está por acá y vamos a ir hacia Vimassati, para ver si está todavía ahí o no. Ay, 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 ese M4 al 3, que no me lo puedo llevar. Vamos a ver si hay gente por acá. Si acá hay uno. Hay otro acá atrás. Rápido. No durante la mano, la forma quita la habilidad. ¡Rápido, Rápido. Rápido. ¡Miramos a este Mukai Shai! ¡Sonia! ¡Se va a caer! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Iniminado! ¡Oh, sí, que rico loo! Me llevo todito Yo tengo un portal Vamos a ver que tenía el otro loot ¡Oh, sí, que rico loo! Me llevo todas las sms que podamos ¡Perfecto! ¡Oh, wow! ¡Me están cazando! Acá no, vamos a dejar la minita en el otro loot Por si viene el Jair 17 y se la come En Pig me marcaron como una lista Que seguro enseguida va a venir Pero no sabe que tenemos la doble Vector Está viniendo, está viniendo Tengo que tomar altura Y ahora le ha ido de acá Ya está, ya está Le vamos a tirar este Mukai Shai Lo hay trigo ahí ¡Vivo! ¡Un Mukai Shai y él ahí! ¡Otro Mukai Shai y él ahí! ¡Otro Mukai Shai y él ahí! ¡Vamos a un peto! 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 ¡Vamos a un y había otro dúo molestando 5 kills me sirve mejor que cero